Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda, bienvenido a un capítulo más de Que Cociné Hoy. Que haya re... bueno... ay no, perdón, no se había saludado, ¿verdad? ¡Buenos días, chicas! ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Aquí lloviendo, día así como de estar así, acostadito, cafecito, rico. Pero bueno, ya nosotros ya nos fuimos de compras, regresamos, ya trajimos para almorzar, ahorita les muestro. Y es que pensé que ya las había saludado, discúlpenme, discúlpenme. Les quiero mostrar que hoy nos toca vitaminarnos y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Sofí nos está a favor de hacer el jugo de naranja. Y nosotros la que tomamos vitamina es esta. Despuésito de la pandemia empezamos a tomar lo que fue la de erogil. Y ya después empezamos con esta. Haga de cuenta que la tomamos cada mes, durante dos meses. Y después descansamos uno y así. Así que, por ejemplo, a Andreita no me le doy la mitad de esta. Y las demás la tomamos completa. Sale con un jugo de naranja. Esta es la que no compramos. Y vamos a almorzar. Miren, mi marido se disparó unas carnitas. Y por allá yo quería una gordita y también me compró una gordita de carnitas. Así que, vamos, sí, compro una para cada quien. Y ahorita vamos a calentar tortilla. ¿Sale? Y les digo que fui a las compras, pero eso se los voy a mostrar en otro video. ¿Vale? Así que vamos a vitaminarnos y a almorzar. Ay, perdón, chicas, por antojarlas. Perdónenme. Mmm, gordita de carnitas. Y mi café que todavía no me he preparado. Aprovecho, chicas, perdónenme. No había grabado. ¡Ay, mamá! ¡No estaba grabando! Chicas, vamos a comer sopita de verdura. Estaba yo. ¡Producción! Estaba yo, este, según grabando, ¿eh? Este, tostaditas de pata, frijolitos, lechuguita tostada, salsa. Y de lo que sobró hace rato de las carnitas, también ya calenté las carnitas. Queso crema. Y pues, bueno, vamos a comer. ¡Aprovecho! Y gracias, Señor, te damos por estos alimentos que tú has puesto hoy en esta mesa. Te pedimos, por favor, Señor, los bendiga, si le des a quien no lo tenga. Señora, ayuda a todos los que lo necesitan, Padre Santo. Gracias por tu gran misericordia. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Aprovecho. Al ataque, mis barrios. ¿Qué paso? Tostada con frijoles. No, primer paso es la tostada, luego le echa los frijoles. Bueno, segundo paso. ¡Ah! La patita, la patita, va al mercado. Esa patita no. Ah, perdón. Patita, patita. Tercero, lechuguita. Despuesito. La cremita, voy a hacer un regreso. Cremita. Y por último, el quesín. Perdón, mis manos. Ay, lo más importante. La salsita. La salsita. Tú, como no, de mexicana. Otro poquito. Ahí está. Rico, 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 rico. Rico, 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 rico. Pebochito. Ya. Miren, Andrea. Queremos otra vez. Miren, Andrea. Anda bien fashionista. Mirenla, mírenla, mírenla. Ay, de veras. Esa niña. Hoy sí se la pasó bien chévere. Hizo su cama en la sala. Se puso a ver Barbie toda la mañana. Se la pasó muy bien. Ay, que estuvo yo viendo. Rico, rico. Y pues bueno, chicas. Les estoy entregando cuentas, pero no me acuerdan que me gasté 30 pesos. Se supone que nada más compré el pan. Lo queso rallado. Me compré unos delineadores. Y después fue a buscar una sombrilla. Y andaba yo ahí curuciendo. O sea, me antojo comprármelos. Pero me faltan 30 pesos. No sé de qué. No sé qué hice. No me acuerdo. Dejen, voy a investigar. A ver, Andrea. ¿Qué pasas? Miren lo que está haciendo con la sabana de su cama. ¿No puedes? Ay, Andrea. Mira, trae la careta. El gorro del... Mira. Ya se desarmó. Ay, lo bueno es que mi hija no se aburre aquí adentro de la casa. Este, ya me acordé, chicas. Fui, compré lechuga para las quesadillas y compré dos aguacates. Ahí ya está. Así que déjenlo a punto y ya les entrego cuentas. Bueno, chicas, ya están las cuentas, ahora sí. Fueron 35 del pan, 10 de quesadillas, de queso rallado, 36 de dos delineadores, 10 de lechuga, 20 de aguacate. Fueron 101 pesos, de los 281 me sobran 170, ¿va? Entonces, ay, 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 se me vuelan, se me vuelan. Aquí son 50, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 155, 160, 2, 4, 6, 8 y 10. 170, pues, listo. Entonces, pues, esto prácticamente es lo que nos sobra de la quincena. Mañana voy a hacer de comer, sí, pero voy a tratar solamente lo único que me falta es tortillas. Eso sí, ya no tengo ni una. Probablemente gasten tortillas. Y voy a ver qué voy a hacer de comer. Pues, gracias a Dios, en el refri hay verdura. Y, este, vamos a ver qué hay en la despensa. Y voy a tratar de no gastar mucho para que me sobre. Ya primeramente, Dios, no, porque todavía hay quincenas hasta el martes, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a seguir entonces. Con los 170 me va a alcanzar. Nada más mañana compro tortilla y veo qué puedo hacer. Y el martes hago yo creo que las enfricoladas, ¿sale? Y, pues, bueno. Ya por hoy, ese es el video de hoy. Primeramente, Dios, mañana nos vemos. Mañana les traigo el menú de la semana, basándonos en los 170 que me quedan hasta el día de hoy. Y ya contemplando lo que primeramente Dios nos van a dar ya esta semana que viene, ¿sale? Así que cuídenseme mucho. Primeramente, Dios, nos vemos mañana. Cuídense. Que descansen. Bye. Chicas, muy buenos días. Feliz lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal su fin de semana? Por acá estuvo lloviendo todo el día de ayer y todavía hoy. Y en la noche también estuvo lloviendo así de... Yo empiernadita con mi viejo. ¡Ay, qué chavo, chavo! Unas flojeron ayer. Y mis hijas estuvieron disfrutando su día acostadas, sin hacer nada. Y viendo teléfono. Yo las estuve regañando en la tarde porque yo estaba así en plena y ella se da mitad, ahorita. No es cierto. Era domingo. No, pero yo fue domingo y también me apuré y fui a mi serie. A un lado yo no hago nada. No, por mí no como, porque no tengo nada. Pero bueno, ya estamos desayunando, chicas. Hoy fue, este... Ay, tostadas de pata. Andrea va a comer cereal con galletas. Gaby, ¿qué quieres? Yo voy a comer... Yo voy a comer... Tostadas. Y hay chirlos y galletas integrados. Chirlos, este... Marca económica. Este... Yo, mi cafecito, una tostadita y a ver ahorita qué otra cosa como. ¿Sale? Ahorita ya vamos a empezar a hacer el menú para la semana. Empezar a organizar, chicas. Revisar refrigerador, revisar despensa y todo lo que tengamos para poder hacer de comer esta semana. Así que yo les deseo que hayan tenido un gran lunes, que este fin de semana se le hayan pasado padrísimo. Y pues bueno, vamos a darle, chicas. Hace frío, está medio lloviendo, pero no importa. Vamos a darle, a darle, ¿sale? ¡Sale! Ahorita nos vemos. Chicas, les quiero recomendar estas tostadas que son de Great Value. Great Value. Y no se ven. Ahí está. Ahí hay más. Miren, compramos estas el día de ayer para lo de la... Íbamos a comprar las charras. Yo normalmente siempre uso las charras. Pero dice mi esposa, a ver, vamos a ver las estas. Y sí están buenas. Saben rico. Y pues están chavochas. Sale así que súper recomendadas. Van a venir en el video de compras. Así que, bueno, yo ahorita ya les di mi opinión. Muy ricas. Este, buen tamaño. No están tan grandes ni tan chiquitas. Y este, y saben ricas con lo que le pongas. Bueno, nosotros le pusimos pata, frijoles, crema, queso. Este, y saben ricas. Chicas, vamos a revisar nuestro refrigerador. Ya saben que es lo primero que deben de hacer antes de comenzar a organizar su menú. Y pues, bueno, les voy a mostrar que tengo harina de hot cakes que usé para las banderillas. Tengo dos de yogur, solo que este ya se va a acabar. Andrea, guarda silencio. Este crema que compré ayer. La usé para las tostadas. Lechuga. Frijoles refritos. Aquí hay jamón y Oaxaca de la Vendimia. Ya ven que vendemos hamburguesas, hot dogs, papas. Y así. Aquí hay tocino. Esta es lechera. Estos son chícharos. Recuerden que los pelo, bueno, me ayudan mis niñas a pelarlos. Ya para nada más tenerlos listos. Jitomate. Acá abajo tengo lechuga. Y manda un aguacate. Y en la caja de verdura tengo una brócoli. Las chilacas. En las próximas compras van a ver que compré de estos espárragos. A Andrea le gustan mucho. Bueno, a todas, pero a Andrea más. Y se los voy a hacer. Zanahoria. Chayote. Y por abajo tengo papa y tantito tomate. Papa y tomate. Sale. Así que. Aquí tengo dos salchichas. Tantito aguacate. Queso panela. Mantequilla. Tantito mole. Barbecue. Chipotle. Aquí tengo queso amarillo y la mantequilla que usamos para vender. Limones. Y lo de la vendimia. Aquí hay chiles en vinagre. Sale. Chicas, así es como quedó el menú de esta semana. Hoy desayunamos tostadas. Y voy a hacer de comer huevo con chile y arroz rojo. Que quede así caldudito rico. En la noche vamos a cenar hot cakes porque hay harina preparada. Mañana voy a hacer de comer picadillo y frijoles y vamos a cenar unas quesadillas. El miércoles voy a hacer niños envueltos y arroz blanco. Y en la noche cenaremos ensalada. Ya dependiendo también el clima, ¿verdad? El jueves voy a hacer tacos dorados de frijol y de atún y una sopa o una crema. Y vamos a cenar pan tostado. El viernes voy a hacer pollo en achiote con un espaguete. Y pues bueno, ya saben que la cena es libre. El sábado voy a hacer sopes y sopa. Y pues la cena es libre y el domingo pues ya vemos qué es lo que vamos a hacer. Todavía no tengo una idea específica. Tal vez unos alambres. Pero bueno, ya se va a ir viendo. Recuerden que yo doy la idea. Pero de repente por las circunstancias o el día o lo que sea van cambiando. Pero yo digo que es importante tener el menú porque te das una idea de lo que tienes o de lo que vas a hacer. Y ya no estás con todos los días. ¿Qué voy a hacer de comer? Ya más o menos tienes una idea específica de lo que tienes que hacer. Y si lo puedes variar, lo varias. Pero ya la idea principal está. Precisamente es de lo que hoy se estuvo hablando en el grupo de Tu Hogar, Tu Estilo. Si no te has unido, te invito a que lo hagas. El día de hoy me tocó moderar a mí. Y hablamos sobre, se le llama el lunes de cocina. El día de hoy yo toqué el tema de qué van a hacer de comer. Y para que se motivaran a formar su menú semanal. Digo, hay muchas que no les gusta y pues es aceptable. Todas nos acomodamos de diferente manera. A mí me funciona así. Ahorro. No se me echan a perder las cosas. Aprovecho todo lo que hay en el refri. Lo que hay en la despensa. Y para mí eso es bastante, este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Pues dinámico. Exacto. Es bastante dinámico para mí. Y no me complico tanto todos los días. Porque yo siempre que no hago mi menú semanal, este... Gasto más. Me ando yo preocupando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y luego hago cosas y sin aprovechar lo que tengo en el refri se termina echando a perder y ya saben, ¿no? Y pero bueno, ahorita vamos a hacer huevo con chile que quede caldosito así rico porque sé que hace frío. Yo no hago mucho caldo de pollo ni caldo de res porque de verdad que no se llena. Mi familia no se llena. Este... Y no me rinde. A mí el caldo no me rosa. ¿Cómo lo explico? Sí, o sea, no se llena ni no me rinde. Así que yo prefiero siempre hacer mejor guisados, este, para que me rindan. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar con el huevo con chile. Y el arroz. Y bueno, chicas, vamos a empezar con la comida. Ya puse a asar mis jitomates. Los voy a hacer así asado y le voy a poner a chipotle. Ya tengo mi aceite caliente porque ya voy a empezar con el arroz. Bueno, no caliente apenas, le voy a prender. Este, voy a hacer taza y media de arroz. Estoy calentando el agua para ponerlo a lavar. Y este, aquí ya tengo jitomate, cebolla y ahorita le voy a poner un ajo y no suiza para el arroz. ¿Sale? Hoy es rapidito porque acuérdense. Acuérdense que hoy tenemos que ir con Gaby a la escuela. Así que, este, vamos a apurarnos porque vamos a ir. Vamos a ir a la escuela a hacer su trámite que no pudimos hacer el viernes. Porque nos faltaba un papel. Y de paso va a hacer otro trámite que ya también tenía que estar esta semana. Así que ya matamos dos pájaros de un tiro. ¿Sale? Y lo bueno es que ya sé cómo llegara, así que ya no gastamos en taxi porque ese día sí gastamos. Y es. Y pues teniendo el carro aquí parado, pues bien. Entonces vamos a apurarnos porque también la voy a trazar. Ayer la vi un montón y otra vez. Pero bueno, ya mis hijas, miren, me ayudaron con el quehacer. Ya me limpiaron toda, toda la sala. Aquí el comedor. Gaby apenas va a hacer los cejotes. Este. Ay, perdón. Ya, ya nada más me falta el área de lavado. Ahora sí que le dije, le dije, Bea, de la barda para acá yo lo hago. Y de la barda para allá, ustedes lo hacen. Ya Gaby también tuvo el área de la computadora. Ya quedó bien bonita. Ya quedó chulo, chulo, guapo. Ya nada más me falta el área de lavado. Mi cama ya está atendida. Su cuarto ya está recogido. Ya nada más le doy rápido una talladita al baño. Y listo, chicas. Listo. Ya me puedo ir tranquila. Y ya llego, seno y me acuesto. Bueno, vamos a apurarnos, ¿sale? Ya vamos a empezar con la cocinación. Chicas, ¿cómo vamos? Miren, yo ya estoy haciendo el huevo. La voy a hacer en torta. Este, de a tres huevos estoy poniendo. Y ya tengo mi chilito guisándose. Ya tengo mi arroz. Miren, ahí va, ahí va. Y, este, le voy a agregar los ejotes que Gaby... Voy a agregar los ejotes que Gaby me picó de una vez. Así que va a ser huevo con ejote en modalidad diferente. Hay que pensarle, chicas. Hay que pensarle, ¿sale? Porque si los poso, probablemente los haga con huevo o en tortitas. Así que mejor se los echamos al guisado. ¿Va? Miren, chicas, le puse los ejotes a que se cozan primero. Y ya que estén, ya le voy a agregar el huevo. Lo dejo por unos dos minutos y le voy a apagar. ¿Va? Miren, chicas, ya le puse el huevo. Así en tortita. Lo partí en pedazos más o menos. Y con los ejotitos le agregué chipotle para que agarrara más sabor. Y ya quedó de esta manera. Y mi arroz. Miren. Naranja, ya saben. Pero lista la comida. Ahora sí. Vamos a limpiar el relajito que me toca a mí. Y ya acabamos la comida. Ya les voy a ir a comprar tortillas. Ya nada más compro tortillas y a recoger mi relajo. Más bien, lo primero que voy a hacer es recoger mi relajo. Termino, voy por las tortillas, les doy de comer y nos vamos a la escuela. ¿Sale? Entonces, vamos a apurarnos. Ya, chicas, listo. Quedó limpio, limpio, limpio. Y ahora sí, vámonos a comer. ¡Ay! Voy a calentar tortilla para comer. Miren, chicas. ¡Delicious! Huevito en chipotle, conejotes y arroz rojo. ¿Cómo la ven? Con tortillitas y yo me voy a volver a hacer otro café. La verdad, hoy voy a pecar. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa aquí? A pecar porque voy a tomar mi tercera taza de café en el día. ¡Ay, Santa! Chicas, ya nos vamos. Ya acabamos de comer, gracias a Dios. Ya mi niña ya les llevé con mi mamá. Les llevé su comida. Y ahorita ya no voy con Gaby a hacer el trámite. Así que, al ratito nos vemos. Chicas, ya regresamos de donde andábamos. Y ya gracias a Dios ya Gaby pudo arreglar sus trámites. Ahorita vamos a cenar los hot cakes, chicas. Teníamos, este, acuérdense que la harina preparada de hot cakes. Hay tantito pan tostado de la semana pasada. ¿Se acuerdan que mamá me dio? Entonces, eso vamos a cenar hoy, ¿sale? Así que ya no se los grabo para poder editar y ya subir este video. Porque si no, voy a subirlo ya a pintar, ¿vale? Entonces, primeramente Dios, nos vemos mañana. Sí, todavía mañana. Hoy no gasté más que el kilo de tortillas. Que fueron 17 pesos. Entonces, de los ciento... ¿Qué eran? ¿Ciento setenta? Tengo ciento sesenta y tres. ¿Ciento sesenta y tres o ciento cincuenta y tres? ¿De qué? De ciento setenta menos... ¡Tengo hambre! ¡Ensiete! Tengo hambre. ¿Ciento setenta menos diecisiete? No sé. ¡Un peso! Ciento sesenta y tres, ¿no? No. Ciento cincuenta y tres. ¡Eso! Sí. ¡Ya, ya, ya! Bueno, pero algo así me sobró. Ciento cincuenta y tres y siete. Ciento sesenta y diez. Sí, sí, está bien. Ciento cincuenta y tres me sobraron, ¿sale? Este, primeramente Dios, mañana voy a hacer... ¿Qué tengo apuntado ahí? ¿Qué voy a hacer de comer? Eh, vas a hacer picadillo con frijoles. Picadillo. Voy a comprar cincuenta pesos de carne molida y tengo chícharos, tengo zanahorias y tengo papas. Este, nada. Ah, y voy a comprar frijoles. Así que, pero todavía no sigue alcanzando, chicas. Aunque sea diez pesos, pero nos va a sobrar. Ya fuimos con mi credencial, chiquillera. Ah, bueno, es que fuimos para el trompetado. Bueno, que le dieron su credencial de la prepa. ¿Sale? Así que, nos vemos mañana. Bye. 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 Gracias.